Te odias y me tomas por un loco atrevido Que no sabes cuánto tiempo en mis sueños ha dormido Y sospecho cuando te nombré Yo, yo no me doy por mis hijos Yo quiero un mundo contigo Mejor que padre la que no espera Y es que yo me escribo un suspiro Como que se me quede un vestido No me sopas de marido, no me doy por tu destino Tengo una flor de bolsillo Me invito a demostrar una mujer que se viera Que se viva en su lugar, que se viva en su lugar Que se viva en su lugar, que se viva en su lugar De la vida Que me llamas a la vida Porque evita todo paso de la alma alegría Porque mi corazón la mata naturalmente por destino Y es que yo me voy a vivir en su lugar, que se viva en su lugar Y yo, yo no me doy por mis hijos Yo, yo no me doy por mis hijos Yo, yo no me doy por mis hijos Yo, yo que no puedo contigo Espero que me que mi voy a vivir en su lugar Pero yo no me doy por mis hijos Yo no me doy por mi padre Oh, yo no me doy por mi protriba El paz es lo que va a seguir Yo no veo el ritmo del destino Yo quiero volver contigo Tú lo veo con el mar que no es que no No me esperas esperar un sustito No me sigo el destino Yo me logro el ritmo del destino Yo me esperas esperar un sustito Yo me sigo el destino Yo me sigo el tir монot No me canso, no me río No me duro por vencido